Mi frisito 8 La marca de la casa, filas, filas, filas para todo. Ahora, pero tú que entregaron 70 mil, ¿no? ¿Cómo puedes saber que no fue así? Sí. Mira, al VAT Xochitl y en la loma de los disparos, Andrés, el carrito de la nieve López. Que en un día sí, el otro también, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y así durante tres semanas tirando bolazos malintencionados por donde se le ponga la aguerrida e ingeniosa candidata a coordinar el Frente por México por la Silla Grande, la Silla del Águila. Más mancillada que nunca, pero pues, ahí está. Ese es el motivo del coraje de López Obrador, que está viendo que sus corcholatas no sirven, no le sirven, no le están sirviendo. Alganza Luz Borbón, la sentencia número 8 a su favor, para juego perfecto, pero el umpire poncho, no me acuerdo, declara quieto Alfonso. Ya la hizo el chequear de Canan, y se le cayó el juego perfecto a Albita. Ni siquiera el Canan lo puede creer, le había llegado safe. Se agarra en la cabeza, todo el mundo bien impactado, porque en un evidente AUS 27, pues el ampalla dice, quieto. Vete a trabajar allá, ¿cómo se llama? ¿Dónde trabajan? A bienes y concesiones. Se cobró. Y se fue. El margen de si se cobra o no se cobra, cuando tienes tomada la caseta. Es obvio que esas carreteras ya las pagamos de sobra, los sonorenses. Ah, es lo que digan, ¿no? Ya las pagamos de sobra, se supone que ya se terminó la concesión, y debieran, en todo caso, cobrar una cuota módica para el mantenimiento. O sea, ahí está, mira, a veces ni aunque te quites, y otra veces ni aunque te pongas en la lomita. Andrés, tira la piedra y esconde la mano, no se queda conforme, hasta que le receta un artero y ventajoso bolazo a Xochitl. Quita que, quítate que ahí te voy, Galvez. De ese tamaño el miedo. No, no la quieren dejar batear. Le tiran bolazo, tras bolazo, tras bolazo, la morra se las capea, pues de repente le pegan uno, pero no es de las que arrancan con la macana en la mano a querer darle su merecido al que le está tirando a matar. Mira, justo en el blanco, gran jugada de doble play con un tiro, justo a segunda, exacto, preciso y sin discusiones. Cosa que no se puede decir de la manera en que se asignan las plazas por parte de la SEC en Sonora, y en Chihuahua, y en Sinaloa, y en todas partes. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita empezaría por decir que hay una sobreproducción de maestros, si la quieres llamar de alguna manera. Todo y que después del confinamiento se vinieron muchos fenómenos que acompañan una educación mediocre y mal respaldada en este país, a la que encima le están haciendo una reforma mal sustentada, mal hecha, y que curiosamente secretarios como el Aarón Grajeda, las defienden como la panacea. Madre de Dios, ¿para qué lo mandamos a Alemania? Nos salió muy caro, digo, porque se fue becado, ¿no? Con tus impuestos, y con los míos, y con los de todos los honorenses. Y al VAT, niño mexicano Pérez, a quien Bartolo Tolondrones del equipo CEP, le tira moña, veneno y puras bolas de engaño para llevárselo lastimosa y descaradamente al baile. ¡Puro cuento y pan con lo mismo! Porque en este país, reformas educativas han ido, han venido, planes, proyectos, cuanta madre, y las cosas en el terreno educativo siguen igual a través de los años. Primero con los tecnócratas, luego con los neoliberales, ahora con los quién sabe qué. Porque, pues, se ven muy neoliberales, pero ellos dicen que no lo son, que son la 4T. Hoy vamos a hablar acerca de cómo está habiendo la autoridad local la coyuntura. Es decir, a nivel nacional, se lanza una modificación a los planes y programas y crean un concepto que le llaman la nueva escuela mexicana. Y aquí es donde les pregunto, ¿estará esa nueva escuela mexicana a la altura de las necesidades de un país como el nuestro?